El que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré De ti será gran amanza En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre es Señor Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Al que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré En ti será gran amanza En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre es Señor Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder En la congregación En la congregación En la congregación En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre es Señor Tu nombre es Señor Tu nombre es Señor Señor eres fiel Y tu misericordia eterna En la congregación Señor eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia eterna En la congregación Gente de toda lengua y nación En la congregación En la congregación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Y eres Señor Y eres Señor Y eres fiel Y eres fiel Y tu misericordia eterna Y tu misericordia eterna Y tu misericordia eterna Y tu misericordia eterna En la congregación ¿Quién es yo? 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 Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Y eres Señor 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 En Dios está puesta mi fe, en Cristo encontré la paz En Dios está puesta mi fe, en Cristo encontré la paz Hay una esperanza que se vuelve Hay un camino que se vuelve Hay una palabra que se vuelve No hay nada, no hay Que me ame como Jesús No hay nada, no hay Otro sacrificio en la cruz En Dios está puesta mi fe, en Cristo encontré la paz En Dios está puesta mi fe, en Cristo encontré la paz Hay una esperanza que se vuelve Hay un camino que se vuelve Hay una palabra que se vuelve No hay nada, no hay Que me ame como Jesús No hay nada, no hay Otro sacrificio en la cruz Solo quiero servirte a ti Solo quiero amarte Solo quiero servirte a ti Solo quiero amarte No hay nada, no hay Que me ame como Jesús No hay nada, no hay Otro sacrificio en la cruz No hay nada, no hay Que me ame como Jesús No hay nada, no hay Otro sacrificio en la cruz No hay nada, no hay Lo voy a hacer Oh, no hay none, no hay Solo quiero comries Así dice el Señor, marchad y no temáis Porque no es vuestra la guerra, sino del Señor Como para que peleéis, porque vuestro santo Dios Por vosotros peleará, pues la batalla es del Señor Glorificado al Señor, su misericordia es para siempre Glorificado al Señor, su misericordia es para siempre Así dice el Señor, marchad y no temáis Porque no es vuestra la guerra, sino del Señor No habrá para que pelear, porque vuestro santo Dios Por vosotros peleará, pues la batalla es del Señor Glorificado al Señor, su misericordia es para siempre 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 Dame un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Tu santo espíritu no quites de mí Devuélveme el gozo, el gozo de la salvación Renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Tu santo espíritu no quites de mí Devuélveme el gozo, el gozo de la salvación Y renueva un espíritu recto en mí Dame un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un corazón, mi Dios, oh Dios Y renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Y renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Tu santo espíritu no quites de mí No me eches de tu presencia No me eches de tu presencia Y renueva un espíritu recto en mí Que renueva un espíritu recto en mí No me eches de tu presencia Gloria y honor Toda nación se explinará ante nuestro odio Toda lengua confesará que en el cielo y tierra las rodillas se doblará Adorando, seas exaltado Dios y tu reino nunca, nunca pasará Nunca pasará Gloria y honor, honra y poder sean para nuestro señor Toda creación, toda nación se explinará ante nuestro odio Toda lengua confesará que en el cielo y tierra las rodillas se doblará Adorando, seas exaltado Dios y tu reino nunca, nunca pasará Nunca pasará Y es toda la tierra tu reinarás Le alabamos o no Y aún nadie se puede comparar Cantemos a nuestro señor Cantemos a nuestro señor Gloria y honor Gloria y honor Toda lengua confesará que en el cielo y tierra las rodillas se doblará Adorando, seas exaltado Dios y tu reino nunca, nunca pasará Nunca pasará Y en toda la tierra tu reinarás Te alabamos o no Te alabamos o no Te alabamos o no Y a él nadie se puede comparar Cantemos a nuestro Señor 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 Tú me estás, me soy niño Tú me estás, me soy niño Son dos, dos, tres Con todo mi ser No me deteneré tu divinidad Búscalo Borraste mi error Regreso a tus pies Y mis lágrimas Apresarán Tú me estás, me soy niño 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 Mi ser descansa Tú me estás, me soy niño Tú me estás, me soy niño Existí sin tu presencia en ti Y yo soy ¡A ti mi ser me exaltará! A ti mi ser me exaltará Encontré en ti la razón para poder seguir No quisiera existir sin tu perdón en mí Soy a mí mi ser que te exaltará A ti mi ser te exaltará Por siempre y siempre La hora, fuerza y poder Por siempre, siempre La hora y el honor a ti Solo pude encontrar la razón para mi existir Solo pude encontrarla en ti mi rey Solo pude encontrar la razón para mi existir Solo pude encontrarla en ti mi rey Por siempre y siempre La hora, fuerza y poder Por siempre y siempre La hora y el honor a ti 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 Quiero cantar Quiero gritar Quiero danzar Yo soy tu presencia Puedo clamar Puedo soñar Me puedo mozar Yo soy tu presencia Hay quien pueda Para lo que yo soy Sé que puedo vivir Confiando en tu amor Puedo sonreír Puedo descansar En mi caminar En mi caminar Siendo que a mi lado estás Mi Señor, mi Jesús Quiero cantar Quiero gritar Quiero danzar Yo soy tu presencia Puedo clamar Puedo soñar Puedo soñar No puedo mozar Yo soy tu presencia Si alguien pueda Darlo Que Dios va Sé que puedo vivir Confiando en tu amor Puedo sonreír Puedo descansar En mi caminar Siento que a mi lado estás Mi Señor, mi Jesús No hay otro 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 Buscando en tu amor, puedo sonreír, puedo descansar, en mi caminar, siento que a mi lado estás, mi Señor mi Jesús. Buscando en tu amor, puedo descansar, en mi caminar, siento que a mi lado estás, mi Señor mi Jesús. Solo estoy postrado a tus pies, hoy me encuentro en tu altar, solo quiero verte oh Señor, poderte adorar. Y la inquietud, junto a ti, Espíritu, siento en mi. Solo estoy postrado a tus pies, en la intimidad, deseo elevar mi adoración, tu nombre levantar. Y la inquietud, junto a ti, Espíritu, siento en mi. No hay cadenas, te puedo condenar, todo mi dolor, es dejado atrás. Siempre te alabará, mis labios son Dios. Siempre te adorará, siempre te adorará. Tu pueblo Señor. Siempre te adorará. Solo estoy postrado a tus pies, en la intimidad, deseo elevar mi adoración, tu nombre levantar. Y en quietud, junto a ti, espíritu, siempre en mí Tanta verdad, te puedo contemplar Todo mi dolor, es dejado allá Siempre te adorarán, mis labios, ojos Siempre te adorarán, siempre te adorará, tu pueblo Señor Siempre te adorarán, siempre te adorarán Te adorarán, siempre te adorarán, siempre te adorarán Te adorarán, siempre te adorarán